La clasificación arancelaria de las mercancías Las mercancías, todas absolutamente, están consideradas bajo un código numérico de identificación universal. Este código numérico de identificación universal se llama fracción arancelaria. Todos los productos tienen que estar considerados en alguna fracción arancelaria. De ese código numérico se va a desprender todo el esquema regulatorio para la mercancía de aranceles impuestos al comercio exterior. Y todo aquel tipo de regulaciones y restricciones no arancelarias que tuviera la mercancía de la que estuviéramos hablando. La clasificación arancelaria. Muchos de los amigos que nos ven se preguntan si su clasificación arancelaria es correcta o no. ¿Nos puede ampliar el panorama de cómo se hace la correcta clasificación arancelaria? La correcta clasificación arancelaria va más allá de la vista o del conocimiento físico de la mercancía de que se trate. Debo yo de acompañar la mercancía que pretendo clasificar de todo lo que se refiere a análisis, catálogos, datos técnicos, composición, diferentes usos. Todo aquello que me pueda enriquecer para llegar adecuadamente a la correcta clasificación de la mercancía. Les debo decir, la clasificación de la mercancía se va a dividir en dos partes. Genéricas y específicas. Las específicas son las que podemos ubicar particularmente, por ejemplo, una mesa, una silla. De manera específica podemos encontrar una fracción arancelaria de mesas o de sillas. Particularmente vamos a buscar dentro de ese mismo grupo, si son de metal, si son de madera, si tienen piel, si tienen algún elemento que pueda llevarlos a una clasificación diferente. Entonces, todo ese grupo de fracciones específicas las vamos a encontrar, considerando que la fracción arancelaria tiene ocho dígitos. Los ocho dígitos son capítulo, partida, subpartida y fracción. Son ocho dígitos que siempre van a conformar una fracción arancelaria. Y los capítulos están divididos en, podemos decir, 22 secciones que la ley del Impuesto General de Importación y Exportación, que en términos coloquiales en el comercio exterior, se le conoce como la tarifa, nos lleva a un universo de 22 secciones divididas por números romanos. La sección 1, bajo número romano, involucra el capítulo 01, que tiene que ver con productos del mar, productos del campo. Y si nos vamos a la sección 22, podemos interpretar que son joyas, o de alto valor, cosas que son... Manufactura mucho... No, 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 más cuadros, cosas así, que son antigüedades, por ejemplo. Pero, este número de sección en romano no aparece dentro del código. El código que eramos en el capítulo, partida, subpartida y fracción, los últimos dos dígitos, son los que en cualquier país debemos consultar después de ver el código numérico completo. ¿Por qué? Porque es el que cambia en cuanto a las regulaciones y restricciones, arancelarias y no arancelarias. Entonces, específica, cuando es una mesa, cuando es una silla, por ejemplo. Pero cuando yo tengo que clasificar una mercancía que no la encuentro de manera específica, por eliminación, puedo llegar a una fracción genérica. Esta fracción genérica siempre va a contener en los últimos dos dígitos el número 99. Entonces, cuando yo estoy hablando de una fracción genérica, siempre la voy a identificar con los dos últimos números 99, los demás. Porque como no una fracción específica, me va a llevar a una mesa, se puede decir, donde hay diferentes mercancías con las mismas características. Pero, insisto, esta clasificación, por parte de prestadores de servicios, por parte de instituciones, siempre serán indicativas, inclusive del exterior. Porque en ocasiones del exterior me sugieren una fracción. La tengo que confirmar con mi agente aduanal. Gracias. 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 Gracias.